¿Qué pasó? ¿Qué ha habido? ¿Cómo han estado? ¿Cómo están, hijos míos? Ya vieron la sushi, está un poco miope. Y tiene que gustar lentes de sol ahora. No por la miopez, pero le lastiman. Es media albina. Es media albina. ¡Qué dicen! Y tenemos, vean esa cosa que está corriendo ahí. Oigan, tenemos una invitada aquí. Tenemos una invitada que nos está volviendo locos. Se parece a la... Frida. Frida. Se parece a la mariachi. Puedo ser la prima de la mariachi. Y bueno, ya sabrán. No, no, no. Vamos a electrocutar. Es Frida del programa de hoy. Mira, mira. ¿Eh? ¿Quiere acabar con nuestros regalos? No, 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 reina, no. Que unas amigas muy lindas que están aquí con nosotras nos trajeron. Pero ahorita les contamos. Primero que nada, mientras que Yolanda es la nana de la Frida. No, no, reina, no. Ni pela tu pelota. Bueno, vamos a ver las animaciones tan padres. Velas, velas, velas. María Chi, échatela, échatela. Tú puedes, María Chi. Tranquilícense, perras. Échatela, María Chi. Están como perras. Miren, vean el sillón, la alfombrita que tienen ahora para el set. Que nos la regalaron Priscila y Vane. ¿Se ve, muchachos? Miren. Mira, Frida. Mordiéndome la bota. ¿Cuánto crees que cuesta esta bota? ¿Me la vas a pagar? Oiga, vamos a dejarnos de... Este programa, como verán, empezó siendo de perros y acabará siendo de perros porque van a ver todo lo que tenemos. Bueno, primero que nada, una animación que nos mandó María Catalina Ayala, por favor, que está buenísima. ¿Nos reímos mucho? Muchos nos a Katy y a todos. A Paulina, a todos. Oigan, hay también al Piquiqui que está enfermo. Y a Rosamari. Y a su madre, la Rosona. Que te oigan, chocan. Rosamari. Bueno, vamos a ver las animaciones. No, Frida. Animaciones, por favor. Qué bueno que te invitamos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¡Ya me lo han hecho! ¡La cochina le quiere poner las salguillas al fulamito! Oigan, qué padre está esa animación. Ya se están despertando. Ay, sí, después de que todos los días los regaño, qué bárbaros. Por fin, ya nos llegó otra muy buena. Pero para el próximo programa. Oigan, por favor, les queremos presentar el día de hoy todo lo que pasó antes del concierto de Paulina Rubio, del Auditorio Nacional. Un día antes estuvimos con ella y también el día que estuvo ensayando y que estuvo viendo la inmensidad de este lugar. Del auditorio. Bueno, oigan, y también, este, estábamos platicando a Paulina y yo arribita que nos estaba grabando que quiso subir allá hasta la fila Z para ver qué se sentía pues estar allá y ver cómo Para ver cómo se veía el auditorio sin ella. Ya, no, no. Como argentina. Quiero, quiero decirles a todos que la, que eso se me hizo algo muy padre que hizo Paulina de ver hasta arriba. Pero lo que iba a decir que se me fue el rollo, ya tengo principio de Alzheimer, era que qué concierto, que qué, no quiero decir malas palabras, pero qué cosa de concierto. De veras, muchas felicitas a la gente que hizo posible eso, a la gente que fue. A ver a la Viu. En junio va a tener otras fechas, el ánimo de toda la gente que estuvo ahí, bueno, a mí me dolían los pies al día siguiente que estuve parada en todo el concierto. Todo el concierto estuvimos parados, dos canciones nos sentamos que eran así calmaditas, pero todo el concierto, no nada más nosotras, todo el mundo parado. De veras, Viu, muchos besos, que fue muy padre. Pero bravo por ella, sí, y este, muchas felicidades. Sí. Bueno, vamos a ver un poquito de la Viu de Paulina Rubio. Viu, la Viu. Este es el soundcheck, el ensayo, de Paulina, que está ahí, parada, con Ricardo. Viu. Lo está viendo desde arriba. ¿Qué haces aquí arriba, Viu? ¿Qué haces aquí arriba? ¿Qué haces aquí arriba? ¿Qué haces aquí arriba? ¿Qué haces ahí arriba? No, 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 no. No, 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 no. Puedo caer, perdón, dale, dale. Ahí va, ahí va hasta la punta, hasta atrás del escenario para ver cómo se ve, cómo le va a ver la gente mañana en la noche. Bueno, ahí voy yo para arriba. Ya me dejaron aquí las perras desgraciadas. ¿Cómo se va a ver la video? Voy a hacer el opening y después me voy a quedar yo y voy a ir con la comida. Chiquita, porque estaba aquí muy lejos, porque se ve súper bien, pero grande. Chiquita, pero grandioso. Chiquita, pero grande. ¿Quieres algo de sushi para pedir? Un arroz frito, unas mochititas de queso. Vamos con los coros, por favor. Es que él habla japonés. Vamos con los coros. Ahí está el coro uno, está bien. Ahí está el coro uno, vamos con el coro dos. Ahí está el coro dos, ok. Ahí está el coro dos. Vamos a cambiar. ¿Cómo estás dulce? ¿Cómo estás dulce? Dulce de mi corazón. No se llama dulce, se llama carne. A ver, ¿qué se va a poner? ¿Qué se va a poner? ¿La bill? ¿Qué se va a poner? Sí. ¿Qué tenemos tanto? Préstenme una pluma. Necesito una pluma. Se va a cambiar tres veces de ropa. Durante el concierto O sea, no vas a poner esta pluma ¿Va a cambiar tres? Se va a cambiar tres veces, que es muy poco Porque el concierto, son muchísimas canciones ¿Cuántas son? No queremos ser tan pretenciosos y leemos tan Tan exagerados Aunque Paulina es súper fashion Pero van a ser tres cambios increíbles De todo eso de aquí Todo eso tenemos Dolce Gabbana Y no Pues muchas cosas Cosas también Retro ¿Y estas quién son? ¿Las hizo alguien? No sé quién, pero esto está increíble Están brutas Pegaron peluca Funky sexy Ey, Paulina sexy Quítame el brazo Andale Estas por si tienes pelos en las axilas Los puedes entrelazar Los puedes entrelazar Hacer una trenza Andale Francesa Que se ve muy bonita Hacer la axila La tita Una trenza francesa A ver, modername los sombreros A ver, vamos a ponerle ¿Cuál te gusta, Yolanda? Este robo Yolanda, Villarreal ¿Yolanda, Villarreal? Villarreal Me gusta el morado De allá, ver el morado con rosas Está copísimo Lo describiste muy bien ¿Verdad? Sí ¿Y esos shorts tan largos? Enseñame los shorts por favor Están largísimos ¿Se te hacen largos? A ver los otros que dicen Con esto se les va a dar la trompa de falopio Y estas micro minifaldas Transparentes Wow ¿Y esos van con nada abajo o qué? ¿Con nada abajo? Este, no Porque soy una mujer Eso si te sale el pelo suelto Pero es un vacante Me voy a traer el pelo suelto ¿Y ese guante de Madonna? ¿Qué onda? No, es el guante de la mujer Del guante negro Ay, ya nos quiere copiar la vida Apache Está padrísimo el vestuario Oigan, como verán Tenemos muchos regalos aquí No es parte del set Pero ¿qué creen? Que llegaron unas amigas muy lindas Este Y vean todo lo que nos trajeron De veras no tuvieron por qué hacerlo muchachas Qué linda Las queremos mucho Les trajeron regalos a la pizca Sushi, mariachi Este Y mi vela huele delicioso Y quiero que sepan todos Que me encantan las velas Es que ya saben La mía es esta Cuando se les ofrezca Y ve Por favor enfoquen a nuestras amigas A Valeria Y a Priscila Y a Priscila A Vanna y a Priscila Ándale, saluden Ya Ya las enfocaron A estas bolas de rancheras Sí El de en medio Aquí están De mitoteras Ahí están, saluden Eso Una de ellas Su papá es el Pacheco Bueno, así se apeida Señor 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 Pacheco Mira qué lindos suetercitos Mira Te vas a ver muy guapa Mira Pizca A ti también te trajeron Bueno, a la marcha También te trajeron ¿Ok? Se van a morir del calor Bueno, oigan Vamos a los saludos 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 Espérate antes de que mandes a saludos Tengo que saludar a la hermana de Víctor Montufar Que cumplió años el 7 de febrero Y le mandamos muchos besos Ojalá y te lo hayas pasado muy padre Y muchos besos a Víctor Muchas felicidades a todos los cumpleaños Este Y Vamos a los saludos Bueno, a Perla ¡Saludos! Bueno, saludos a Perla A Marisa A Ingrid Fajardo A Mario García de Guatemala Muchos besos a Guatemala A Ovaldo Pérez A Brian A Oscar Guzmán A Israel Guzmán A Milagros Márquez A Ricardo Flores A Boites A Boites A Gustavo Murcia A Walter Velázquez A Jonathan Salvador Ramírez de Vallejo A Hermandad Teiscali A Pelos Al Negro O sea, a los pelos negros A Carlos Castro A Edith González A Ivette A Octavio Un beso sexy mío Octavio Octavio Call me Octavio Este A Valeria Mejía A Leoncio A Gasper A José Antonio Montiel A Aza 2000 A Aza del 2000 O sea Pero saludos A Daniel Gil Figueroa A José Manuel Andrade Hernández Un beso a mi primo A El Abuelito y al Piojo Este Muchos besos A El Abuelito y al Piojo A Alex Gutierrez A Mario Carrillo García A Grupo Causa San Luis Potosí A Jessica Caro de Venezuela A Yafet Joel Sánchez Medrano A Gustavo Segura Amado A Karina Legorreta Vásquez Y a América Flores A toda la gente que nos escribe Muchos besos Muchos saludos Coman fruta Y no se les olvide Acompañarla Con una deliciosa chela Que linda que se deja que le hagan todo Aquí quieta frío Que inocente perra Oigan bueno este Quiero felicitar rápidamente A la revista ¿Quién? Porque tiene una portada Muy, muy ¡Bravo! Y aparte Esta revista Tiene adentro Unas fotos Muy padres De la boda de Kate Donde quiero pedirle Disculpas a Kate Porque realmente Se ve claramente Se los digo Que le estoy agarrando Las nachas a Luis El glúteo A Luis Luis Espero que no hayas olvidado En lo que quedamos ¡Ay! Pensé que era la película Oigan Este Muy bonita la portada Oigan yo les quiero contar algo Que el otro día Estábamos en una tienda En una de unos bujitos ¿Y qué creen? ¿Quién creemos? Que iba a comprar yo una agenda Y me di cuenta Que estoy bien retarded Y retrasada Porque me encontré esta cosa Antica Que cabe en la palm de la hand O sea no puede ser No saben todo lo que hace Esta porquería Para tiempo Que está tan bonita Llegamos un rato y dice Voy a comprar una agenda Porque mi agenda no sé qué Para actualizarle Las fechas Y las direcciones Y todo Y ahí vamos Las dos de la tercera edad Oigan no En las agendas Cuando nos dijeron Mijitas Por favor modernícense Muy modernas Pero ¿Qué creen? Estábamos muy atrasadas La ciencia ha avanzado demasiado Y tiene cosas Mucho cuidado con esto también Porque tiene cosas Tiene mucha información Ay sí, sí, sí Le puedes hacer un chorro de cosas Puedes estar en un lugar perdido del mundo No sé qué rollos Y que te dicen Aquí le apachurras En qué lugar estás Puedes pagar tus cuentas Te juro No sé todo lo que me dijeron Oigan Pueden poner ahí su acondión Si te caben la palma de la mano Si tienen ustedes Rápido Son de resorte los pantalones Ya sí Bueno ¿Con quién creen? Con Paulina Rubio Con Bill Oigan Espérense tantito Imítala por favor No, no Cállate Por favor ¿Cómo dices Paul? Quiero decirles algo Esta es Unas grabaciones no autorizadas Porque ya Paulina te estuve marcando el celular Y no me contestaste Entonces por eso Tuve que pasar estas imágenes Espero que Que te gusten Y yo creo que Pues es una Es Es otra Paulina De las que ustedes Es la verdadera Paulina Lo que pasa es que Paulina Rubio La conocemos en sus videos En entrevistas Ella es una chava muy chic Como ella dice Pero es una chava muy linda también Y esta entrevista Yo estuve grabando Desde las 7 de la mañana Hasta la 1 y media De la madrugada Ese día La telenovela Que está En la que estoy participando Tantito Que se llama Ramona Veanla Porque está muy Kate del Castillo Muy pro 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 Super pro Y cuando llegué A la 1 y media de la noche Al hotel Empezamos a grabar a Paulina O sea que por favor Ya estamos Con unos drinks Esos tips de belleza No los sigan Porque estoy bastante feona Pero no saben Qué divina se portó Paulina Ella se excusa Porque salió feona O sea por favor Vamos a raro O sea Ay que creída estás hoy Vamos a ver eso No autorizada por Paulina Pero Vamos a ver a la Hola Pero filma así como Ricardo Tienes que ver lo que hace Ricardo Que está muy cabrón No pero te marea Vamos a hacer pipí Gracias No Vamos a hacer pipí No Bien Vamos a hacer pipí No Obvio Porque tú lo haces Poderente elegir Bueno Ok No Si me tomas Te rompo Tu madre Gracias Mira Mirandes van acá Hola Mirandes ¿Cómo estás Mirandes? Miranda ven Te hablo a tu mamá Que buena es su cara Así que por eso Dicen que los perros Son fieles Ahí está la perra Oliendo Mirandes ¿Tienes mucha sed Mirandes? ¿Estás cruda? ¿Qué hiciste anoche Mirandes? Mirandes Dilo Ya lo dijo Mirandes ¿Qué haces tu mamita? ¿Qué hace tu mamá? Vamos a ver ¿Qué hace? No Te rompo Te arrojé Yolanda ¿Qué hace? Espérate No wey Es que te voy a Te voy a dar un P*** notazo A ver Vamos a tomar tiempo ¿Comamos? Háblale a Gabriel ¿Qué hace? ¿Qué hace Gabriel? ¿Qué hace Gabriel? Paulina ¿Cuánta agua tomas Todo el día? Un galón Un galón Reprende la luz No la vas a poner ni poner No A lo mejor no la prendo wey Se lo vas a agradecer Si quieres que la prenda La prendo Mira A ver No, por eso es de la PCR wey No me han detenido Bueno, pues no soy de Culiacán wey Soy de Chinanga Paulina ¿A qué se dedica tu comida? Marilé Marilu 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 ¿Y los sobrinos cómo están? Muy bien A la niña de abajo Wey Ya es hora Tiene La sobrina tiene Wey La sobrina tiene 12 años Mi amor Cállate Por favor Es la edad Que le bajan a las niñas Bueno, a ver Vamos a ver Que come Paulina Y lo comparte Con su mejor amiga Su mejor amiga Mirandis Es Mirandis Mirandis She's half mexican Half Oye Half mexican Half dog Mirandis Mirandis Que no te roben cámara Mirandis Mirandis Miranda, ven Es que Mirandis y yo Somos igualitas Mirandis y yo somos una Que somos Mirandis ¿Dónde está Mirandis? Mira, mira la reacción Mira, mira la reacción De una diva En Perro Va Mirandis Mirandis No, Mosserrat no Mosserrat no Se lo va a comer No se junta con esa chusma Mira Ok, ya va Ya va, ok Cinco, cuatro, tres, dos Maquillaje Bueno, estamos aquí Estamos aquí En esta habitación Tan linda Ya que te compro Otra cámara Está tan grande Esa cámara Que nada que ver Permítame Mira, pues mira Pobrecita Ella es Susha Sushy 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 Ok Espero que pongas Sí Bueno, aquí estamos Cuerpo presente En esta habitación Con música de fondo Escuchando a Sí, me vas a cantar Voy, cantando Ese es mi disco Ese es mi disco Es mi nuevo disco De verdad ¿Qué como? ¿Qué comes? Lo que haya En el momento que sea En donde sea ¿Qué sueñas? Patillas flacas ¿Qué sueñas? Sueño despierta Y dormida Oye, fuimos a ver A Luis Miguel ¿Te gustó? ¿Quién? Miki, digo Así sí me gustó Ok, ántale ¿Cómo te duermes? ¿Cómo duermo? Así ¿Con qué pillaba? Así ¿Con camisetas? ¿Tú qué? Yo sí Yo en verano me pongo En verano, joder Ni que estuvieras en España No me llaman pesada En verano, güey En México se duerme siempre De la misma forma Acostada, claro No, güey Con los ojos cerrados No, en México Siempre se duerme igual ¿Cómo? ¿Cómo se duerme en México? Yo duermo con camisetas ¿Y tú? ¿Y abajo? Camisetas Sin cal ¿Son esas? ¿No se te arreglan Las camisototas Esas camisetas? No, porque siempre Es un petit O sea Es un petit comité Yo quiero preguntarte ¿Qué sientes cuando Cocinas? Ay, caramba Nada, porque como nunca cocino ¿Y cuando evacúas? Ay, no Delicioso Porque siempre murge Ok ¿Qué es lo que haces antes de salir Digo, antes de salir al escenario ¿Qué hace mi Pau? Voy a hacer BB ¿Y tú? Bueno Ok, más chic Me pongo muy nerviosa Tengo adrenalina aquí Así Como así Dime el oso más grande Que has hecho en tu vida Hay muchos micrófonos No Para que parezca así Internacional Aquí en el centro Este, sí o no No, no ¿Qué hago antes? ¿De qué me dijiste? ¿Cuál ha sido la vergüenza La pena más grande Que te ha pasado? Ay, que te la cuente aquí mi niña Hay varias Tú cuéntala rápido Ya Eh Se me olvida A mí no Se me olvida la canción Es muy Eso es muy yo A mí siempre se me olvida La canción No se oye Ah, ok ¿Cómo es? Gracias, Benny Retomo No Gracias, México Esos son los niños Mira, México Mira, ven, pásate Para que veas Lo que es un camerín Mira, este es Gabriel Él ha trabajado con Paulina De toda la vida Que ha trabajado con Paulina Desde hace años Ok Cuente, mira Mira, ay, mamá Ella es mi mamá Obviamente Susanita Hola, chicas de la tierra Este Él es el señor Darío de León Hola, hola ¿Cómo están? Cuando quieran boletos Para el auditorio gratis Él se los da Ella es Noel Una de mis mejores amigas Hola Socia de su restaurante Hola Ella es familiar Y estudiante Y es mi prima Hermosa Y próxima Futura cantante Hola Hola Y es mi piu Y esto Es no Pero le acaba de traer De su bolsa Y dijo Traigo otra Y este Es Ajá Este es más guapo De todos Y esta Soy yo Soy muy sencillita Y él es un niño No Él es el mejor Make-up artist Es el mejor maquillador De Estados Unidos Esto lo van a ver No Él es mexicano Pero toda la vida Se crió En Los Ángeles Sí Y vive en San Francisco Ahora Sí Y esto Este es el disco De la ley Por favor Cómprenlo Porque es buenísimo Aparte le hice un amigo Amigo que se llama Humberto Gatica Y lleva cuatro Gramis ganados Y no Y esta es mi piu Ay 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 Eso no se puede pasar Cállate Ay la chat Oye Y Ay chat Esta es la chat Que no es artista No me beses Pero parece No es artista Pero es más famosa Que una artista O sea Llegas a Pero ya 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 Según los segundos Según los segundos Oye Y a mí Oye Y aparte Yo no tengo exclusividad O sea que yo me voy A la Azteca Dios Ah verdad Bueno Yo soy Eso no puede salir A la ley Ay yo sí Porque yo soy fiel A la causa Y Y It's a brown Oye El burro Sí Te lo vas a pegar aquí Lo vas a traer De toda la entrevista Oye Si no Si te lo quitas Entonces se van a armar Burro ya puede salir Oye ¿Me das? Burro Mucha Dejate Ahí burro Está echando Tiene burro Ya burro Ahorita un momento Tan bonita Niña Que es viva El burro Y paulín No lo puedo dar En el pecho Llevo el nido Y me he hecho No Está regañando No está regañando Dicen ¿Cuál es hasta acá? ¿Cuál es alcohol? Qué lindo Pérdico Por abajo Ay Qué cosa Que van a ser los míos Ya se hizo muy romántico Pues ya me enojé Pero me decías que te haga Hazle algo Yo a Paulina Cuando tenía 5 años La vi encueradita No es cierto A mí nunca me ha visto Un cuerdita Hay 5 años Igual Yo no me acuerdo Ay Susana Tenemos la misma edad Tú y yo Entonces Mira La pubertad El barro El barro Entonces sería pubertad Pero esas hijas De la madre tierra Con permiso Mi tabasco No es el burro Ok Porque es el burro Que te cargó El año pasado Como brocheta No es cierto No es cierto Oye el frito Yo pensé que íbamos a jugar Calabasitas Vamos a jugar las cebollitas Vamos Bueno váyanse Por ejemplo ahorita Sabes qué Dos de la mañana ¿Qué es? ¿Qué hiciste hoy? Veniste a México A hacer entrevistas ¿No? ¿Entrevistas de qué? De nuevo disco De nuevo disco Exacto Y ahorita ¿Y a quién te gusta ver Cuando vienes? Bueno ¿Tu mamá ya la viste? Claro que ya la vi No De hecho No, no, no Estuve filmando el video En Acapulco Estuve muchos días En Acapulco Mi hermano es abogado Mi mamá es una bellísima Tris Gorgeous Sabíamos Muy guapa No, a mi mamá la vi hoy Comió aquí conmigo Ajá ¿Y luego? Y luego estuve haciendo entrevistas Una tras otra Desde las ocho en la mañana Y qué cansada Y qué aburrida Y después a las dos Iba a comer Pero fue al gimnasio Aquí del hotel ¿Y qué hiciste Están al gimnasio? Bicicleta Y hice pierna Y nada más A ver la pierna No, güey Porque es que Pues es que Estás en pose, güey No estoy en pose Te cambias Te ríes ¿Sabes qué? Las dos fueras Se pasa que están en pose, eh La neta Ok Entonces sí Pijamada Pijamada ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te hace llorar? No me pides Ese pillín Pero espérame Voy a agarrar a mi pequeña Pendy ¿Qué te hace llorar, Paulina? ¿Qué me hace llorar? Neta ¿Qué me hace llorar? ¿Tolió las patas, Monserrat? Sí, neta Está muy cañón No puede ser Monserrat Hombre No, nunca El dicho del 2006 Eh, yo No, nunca Oye ¿Qué te hace llorar? ¿De verdad? Ajá ¿Qué me hace llorar? ¿Que me sea un infierno? No Ajá A mí me hace llorar cualquier cosa Yo sé ¿Qué te hace llorar? ¿Qué? ¿Para qué preguntas? Un perro atropellado ¿Te acuerdas? Qué fuerte Estamos este y yo ¿Qué pasó? Como de 17 años En un coche Bien padrullis Aquí, guau, guau Mi primer coche No De repente, guau Digo Nos pasamos un mes Todo este que era un niño, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No, 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 no Un perro se te parás No De repente me dijo ¡Frena! Y yo Por más que intenté frenar Mi coche de atrás se frenó Y yo ¡Papa! Me paré Y estaba ¡Ay, no, no, no! ¿Cómo dices, Pau? ¿Cuál es un perro? Y yo De verdad Matamos un perro Y abajo Era callejero Pero lo llevamos Lo llevamos al veterinario ¿Verdad, tío? No, que te bajaste O sea, no No, ella lloraba No No, que tú llorabas Y que ella la tuvo que mover O ya no estaba ¡Qué bien normal estaba! Me dijo Me dijo Cambia la historia No La historia es Estábamos a punto De llegar a mi casa El perro Y de repente Sentimos un súper golpe Íbamos despacio Porque iba Era las seis de la tarde Y matamos un perro Entonces A mí sí me dio Mucha tristeza Y yo la necesitaba Pero si lo mataron Mataste No, 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 no Estaba vivo Y todavía así Como que palpitaba ¡Viu! Me mandaste por el cadáver Y el perro estaba haciendo así Es que yo nunca había matado ¿Por qué, Viu? Porque somos ¿Beautiful? No, yo estuve en el colegio Hasta los 18 años Estuve en el Vermont Hasta los... Por Timbiriche Claro, porque Timbiriche era un grupo Que cantaba para los niños Si los niños estaban en el colegio ¿A dónde ibas a cantar? Por ejemplo No era por eso Pero nosotros íbamos al colegio ¿Por qué? No tenían maestros particulares En los exámenes En los exámenes ¿A poco Ibas todos los días? A ver, dice la canción Dice que está padre Esa canción Oye, no pares la ceja Como María Felicia Pero espera un tantito Tengo ese pico rojo Es que espera María Felicia A ver, espera un tantito ¿A poco ibas al colegio Todos los días? ¿Viu? Sí, mi B Yo lo único que me acuerdo Es que cuando Flans salió Flans ¿Cuando Flans? Cuando Flans salió yo O sea, cuando Flans ¿Por qué tenías envidia así? No, porque ellas entraban a la discoteca Y yo no Y a mí me decían Ok, ¿quieres entrar? Bueno, sube a la cabina Y yo estaba en la cabina Haciendo así Con mi manita Y prendí apagando luces Y Miguel Bosé Y Mecano Y Alaska Y Flans Estaban en la pista Bailando superco Y yo Yeah, yeah Es que aparte Su piechito Tiene arrugas De calcetín negro Pero no es mugre ¿Segura? A ver, ¿cuál es? No Porque aparte Me presté su calcetín Porque yo Pero Mirabuela Te lo juro por Dios Que no voy No, ya lo sé Ok Entonces Mirandis Viene siempre de gira ¿Ok? Y esta bolsa No es de su categoría Mirandis 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 Vámonos Mirandis A ver, subimos Vámonos Mirandis Mirandis Miranda Vámonos Vámonos No se quiere meter Mirandis Vámonos Mirandis No, por ahí no No, no No me hagas quedar mal Ven, Mirandis Vámonos Vámonos Ay, no No Es mi sabueso Viajador Mira, ven por favor Aunque parezco El sabueso de mis padres No, no, ven Mirandis Mirandis Dios Mirandis Mirandis ¿Por qué le pusiste Miranda? Es en serio Es que me gusta mucho La gente con nariz respingada Te digo Si pones algo que yo no quiero Te rompo tu m*** No vale m*** Si me estás grabando O sea, así de simple Te lo digo muy en serio Pero es que mi imagen gusta Qué animada vino hoy, ¿no? Claro, como tú estás de amargada Ok Muerte Muerte Mésico 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 Aparte traes porras Ok, les tengo gusto el programa Adiós Gracias a Dios Este programa ya se terminó Gracias Hasta luego Mi mamá me dice que Yo le digo Mamá Bueno, gracias a Dios Este programa ya se terminó Adiós Bueno, ya Yo estoy muy simple Esto está de amargada Entonces, no, ya Nos vemos la próxima semana Este Si es que nos ha matado Paulina Un beso a Paulina Que linda Mi reina Por dejarnos entrevistarte así ¿Qué? Hasta mañana Digo, hasta el próximo domingo Ay, ahí nos puso la Sí, tengo que enseñarles Paulina nos dio Se tardó tanto en hacer esos corazones Ya me tenía harta Rellenándolos Dos plumones usó Vengo así porque No, no es que Es que tengo un micrófono aquí Y se ve muy feo Esta es la que nos dio Paulina Aquí dice Para Monse Y Este Paulina Se nota que me bajó el chicharrón Porque Porque vean la camiseta Qué chiquita Sí, ¿sabes qué? Es más, me la voy a probar Sí me queda ese stretch Engaña, fíjense Es engañosa Se ve bien chiquita, vean Chiquitita Se me olvida Qué cámara estamos Pero miren Sí me queda ¿Ya vieron? ¿Viu? 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 ¿Viu?